¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en nuestra sección de fichajes del Inazuma Eleven Go Chronostones y es el turno de Jude Adulto. Como siempre los saludos irán al final del vídeo. Y antes de empezar a recoger los objetos necesarios para el fichaje, me gustaría comentar una cosita. Y es que las 24 campanadas de los Miximax tuvo bastante buena acogida, estuvimos contentos con la acogida que tuvo. Y lo que vamos a hacer es preparar algo similar, pero en lugar de Miximax con fichajes. Y en lugar de ser 24, porque casi nos venimos en el intento, serán 12 fichajes, las 12 campanadas de los fichajes. Pero estamos preparándolo y esto ya lo explicaremos con calma cuando llegue el momento en un videoblog. Empezamos aquí por los objetos, los requisitos. Necesitamos el logro coleccionista de escudos. Lo único que hay que hacer es conseguir 100 escudos, así que los partidos de las cadenas de partidos nos dan estos escudos. Vamos allá, también necesitamos el logro goleador milagroso. Que consiste en marcar 500 veces, es decir, marcar 500 goles. No tiene que ser con un jugador solo, son en total, la suma total, tanto de partidos como de pachangas. Y también necesitamos el trofeo magnífico, que nos lo dan en la cadena de la verdad contra el Inazuma Japón legendario. Esta cadena está en el Instituto Raimondel presente en la planta 3. Para desbloquearla hay que haberse enfrentado a los desesperdidos. Y para desbloquear esta ruta hace falta la tarjeta de la verdad 2, que se encuentra en un cofre de oro en el Estadio del Mundo Perdido. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar al siguiente objeto que necesitamos. Es el pingüino número 2. Nos lo dan en la cadena inicial contra el protocolo Omega 2.0. Esta cadena está en la ribera del río del presente. Ahí lo tenemos, partidos contra ellos hasta que nos lo den. Y también necesitamos otro objeto, que es la lupa detectora. Esta está en Camelot, tierra de leyendas. Así que vámonos hacia allí. En la gruta de la pena nos lo dan las pachangas contra héroes de leyenda. Os recuerdo que los nombres de las pachangas pueden variar de una versión a otra, pero están en el mismo sitio. Entramos en la gruta de la pena. Y la primera pachanga que nos vamos a encontrar es la que nos da la lupa detectora. Bueno, iniciamos la pachanga para que la veáis. Como os decía, héroes de leyenda. Y os recuerdo lo de los nombres, que pueden variar de una versión a otra. Pero las pachangas están en el mismo sitio. Y por último, bueno, necesitamos a Yut niño para poder fichar a Yut adulto. Y necesitamos antes encontrar a Yut niño, que es el último requisito. Su fichatrón está en la torre de Inazuma del pasado. Así que vámonos para allá. Para desbloquear a Yut niño en su fichatrón en la torre del pasado, hay que fichar previamente a cuatro jugadores de su comunidad. Os recuerdo que tenemos hechos varios fichajes ya de esta comunidad, que los podéis encontrar en el canal. Así que, bueno, os ponemos la lista de reproducción de los fichajes en la descripción del vídeo. Y ahí tenemos, hay que comprar la carta para que nos aparezca. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues en el parque del pasado. Ahí estamos. Venimos por aquí, en esta curvita de arriba del camino azul, tenemos a Yut. A Yut niño, a Yut de joven. Pues ya está. Ya lo hemos encontrado, que era el último requisito que nos faltaba. Ahora ya podemos ficharlo. Lo recuerdo, importante comprar la carta para que nos aparezca. Venga, vamos a inventario, a fichatrón. Y aquí tenemos a Yut con todos los requisitos cumplidos. A Yut de jovencito. Vale, pues con él en nuestro poder, ya cumplimos los requisitos necesarios para fichar a Yut adulto. Por lo tanto, volvemos al presente, que es donde se encuentra el fichatrón de Yut de adulto. Más concretamente, está en la torre de Inazuma, del presente. Venga, vamos para allá, ya estamos en nuestro tiempo correcto. Tenemos que desplazarnos hasta el lugar correcto, a la torre. Y aquí, el fichatrón de la zona de abajo, es donde está Yut. La reunión legendaria. Y ahí tenemos a Yut de adulto. Aparte, tenemos también a todos los demás adultos. Bueno, pues cumplimos sus requisitos, que eran trofeo magnífico, jugador Yut de joven y el logró goleador milagroso. Pues nada, ya lo tenemos en nuestro equipo. Como siempre hacemos, llegados a este punto, vamos a echar un vistazo a la ficha del jugador. Vamos allá. Entramos aquí, admiramos a los jugadores y buscamos nuestra última adquisición. Ahí están, los dos Yut. Bueno, Yut de niño y Yut de adulto. Y hasta aquí, el fichaje. Vamos a pasar a la lista de saludos. Yut de adulto, nos lo habían pedido. Andrés Alejo, Javier Alzate, David Cartero 46, El Gamer 555, Yuda, Javier Durá, Danix Carmona, Decanon 3.0, Iván HS, Inaxuma X7, Magia Ibón, José Miguel Lomena, Quique Serrano, Raúl, Songwanda 555, Pepe Jaén, Antonio García Pachón, Ignacio Ruiz, Alex Manon. Dani 6614 y Slamdog Style. Así que un saludito para vosotros, que nos habéis pedido expresamente este jugador. Os recuerdo que estamos preparando este especial, por llamarlo de alguna forma, 12 campanadas de fichajes. Los detalles ya serán en su respectivo videoblog. Y si la cosa funciona, pues al igual lo vamos trasladando a otros juegos. Y lo dicho, como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil y nos vemos en próximos videos. Así que, ¡hasta luego!